Cuando a mí me toca fotografiar algo, no estoy viendo otra cosa más que lo que ya tengo en mi cabeza. No podemos fotografiar todo aquello que no creemos o no conocemos. Dice, la vida es lo que hacemos de ella. El viaje es el viajero y lo que vemos no es lo que es, sino lo que nosotros somos. Entonces, para mí esa es mi concepción de la fotografía. La foto es más allá de componer, de la técnica, de lo que estamos viendo y nos está sorprendiendo. La foto tiene que ver más con aquellos aspectos mentales que están todos los días dormidos y despiertos, dando vueltas y constituyan toda nuestra imagen, nuestra existencia. Cuando yo me pongo a investigar todo lo que pueda sobre los maras salvatruchas, pues me quedo así como... Son de las pandillas más sanguinarias en América. Entonces, pues todo lo que estaba en mi cabeza era así como que, híjole, o sea, normalmente estoy con músicos, estoy con más cosas. O sea, como que no sabía cómo iba a interactuar con ellos, ¿no? Entonces, empiezan a crear una serie de prejuicios de todo lo que había leído, los reportajes y todo este rollo periodístico que muchas veces también es muy amarillista y todo. Y llego a la cárcel y me doy cuenta que las personas más amables que me han tratado en la vida son los maras salvatruchas. O sea, de verdad. O sea, yo sí llevo con un miedo, híjole, a ver cómo reacciona, a ver cómo... Pues imagínate de tomar la foto, además en lugares súper oscuros, quienes ya hagan foto, pues hice con 6400 ASA de ISO, un décimo de segundo. O sea, eran cosas muy difíciles, ¿no? Pero además interactuar con ellos. Y me doy cuenta de cómo estas personas a mí me tratan como un amigo, ¿no? O sea, un amigo que está llegando a la cárcel a ver qué se puede trabajar con ellos, ¿no? Entonces, rompen con todos mis prejuicios y empiezo a entender el conflicto de los maras salvatruchas, que realmente es un conflicto que viene desde Estados Unidos, ¿no? Y que, de hecho, está pensado desde el gobierno americano para darle en la torre al gobierno salvadoreño, desde los ochentas. Y termina siendo así una catástrofe impresionante por más de 20 años, ¿no? Por una estrategia norteamericana, ¿no? Entonces, empiezas a entender todo, empiezas a entender... Lo más importante es cuando te das cuenta de que no tienen otro camino, ¿no? O sea, finalmente tienen violencia familiar, no hay educación, todo lo que está pasando también aquí en México, ¿no? Y por eso es que se unen a las pandillas los chavitos de 12 años, ¿no? Entonces, empiezas a entender eso como un resultado de un conflicto global, ¿no? Pero bueno, o sea, a mí me trataron increíble adentro. O sea, el simple hecho de darles la mano... O sea, si ustedes van en la calle y se encuentran a alguien tatuado en la cara, no le das la mano. O sea, te cambias de banqueta, ¿no? O sea, dices... Pero llegas con ellos, los empiezas a saludar, a tratarlos como humanos, porque son humanos. Y es cuando te das cuenta que no hay ninguna persona inaccesible en este mundo, ¿no? Mira, casi, casi nada más llegaba a saludarlos. O sea, no decía, oye, fíjate que sí, o sea, te voy a hacer una foto. No, o sea, no los dirijo, ¿no? Es como... Además era rapidísimo y me llevan de un lado a otro. Casi con llegar... ¿Qué tal? Unos días que no sé qué... Yo soy Jesús Cornejo, les das la mano. Te ven la cámara en el cue... O sea, colgando. Saben que vas a tomar fotos, ¿no? Y además te ven... Pues con el delegado de la Cruz Roja Internacional que ya ha trabajado ahí con ellos. O sea, de alguna forma... Hay muchas formas de lograr la foto sin decirla. O sea, sin pedirla, ¿no? Digámoslo así, ¿no? O sea, ellos de alguna forma hasta con miradas sabían que ya... Yo sabía que ya me estaban dando chance, ¿no? Había personas que simplemente me regresaban a ver feo y se volteaban de espaldas y sabía que ahí no tenía que tomar fotos, ¿no? O sea, el lenguaje no verbal es importantísimo en ese caso, ¿no? O sea, imagínate, me dan la espalda y llego y... ¡Ay, ¿quién es la foto? O sea, hay que tener mucho respeto también, ¿no? Entonces hay que saber con quién sí y con quién no y en dónde hacer las fotos. Por ejemplo, con las bandas lo que hacemos es buscar como referencias y qué es lo que quieren ellos mostrar. Y vamos buscando las locaciones. Decimos, ah, bueno, por ejemplo, las de Xotrillo son al lado de las pirámides de Teotihuacán, ¿no? O sea, queríamos como un lugar así muy abierto, todo eso, ¿no? Entonces depende si es con la banda, si es con una revista, si es con la disquera. Ya tienen a veces las ideas muy establecidas de lo que quieran. Pero sí tengan libertad también.